Atención, hablemos de lo que está sucediendo en el oriente boliviano, concretamente Santa Cruz, Beni, se están quemando reservas importantes, la vegetación y el hábitat de varios animales. Estamos en el lugar, justamente, uno de los municipios más afectados en este momento, un bosque en cenizas. Cristian Guzmán está con nosotros. Cristian, desde Aguas Calientes, repórtanos lo que pasa. Así es, justamente, en este momento estamos observando gotas, gotas de esperanza y es que justamente en este instante se está realizando una precipitación fluvial de manera esporádica. Estos son buenas noticias porque las temperaturas están entre 17 y 19 grados centígrados. Esto está permitiendo dar un respiro a aquellos bomberos que están en la línea de fuego. Están trabajando 24-7. Existen brigadas que van durante el día, otros que van durante la noche. Sin embargo, estas precipitaciones fluviales están permitiendo que ellos encuentren ya quizás algunos incendios apagados, no en su totalidad. Sí existe el riesgo de aquellas brasas que todavía por los vientos pueden reavivarse, las llamas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es ingresar y liquidar aquellos incendios que amenazan a varias comunidades. Una de ellas es la comunidad Yororobá, que ayer mostrábamos la peligrosidad debido a que el fuego estaba a 700 metros de las viviendas. Afortunadamente, varios de los focos de quema ya han sido liquidados y, bueno, hoy van a continuar con estos trabajos. Hasta ayer se tenían 14 focos de quema. Hoy amaneció con 9 focos de quema. Esto es positivo aquí en la Chiquitanía debido a que incluso, si se puede observar, el ambiente ya no se observa la densa humareda que provocan los incendios. Incluso, hace instantes fuimos testigos de que las aves, los tucanes, que son propios de la región, están apareciendo, están retornando. Porque obviamente los humos, más allá de generar problemas en la salud de los habitantes, también afecta a la fauna y a la flora. Ahora, el mensaje que queremos dar es, basta de chaqueos, basta de quemas indiscriminadas, basta de quemas de basura, porque estamos en una pausa ecológica, donde toda quema es ilegal en este momento. Entonces, evitemos de destruir nuestra naturaleza. Sin duda, qué buen mensaje que acabas de dar, Cristian. Gracias de verdad por hacerlo. Miren, las aves están retornando poco a poco, ¿no? Ay, qué noticia más esperanzadora. Después de la cantidad de incendios que se han registrado, cae la esperanza, llega la esperanza. Son gotas, sí, de la lluvia, por supuesto. Aunque sea por un tiempo esporádico o no muy fuerte, pero lo importante es que está ayudando a los bomberos. Se está sopocando algunos focos de calor. Gracias, Cristian, por toda la información desde Aguascalientes en Roboré, Santa Cruz.